Comandante Anaí Ayala López, vocera del Ejército del Pueblo Paraguayo. Comunicado del Ejército del Pueblo Paraguayo. Los epepistas rendimos homenaje a nuestros queridos y entrañables camaradas, Teniente Coco y querido Víctor, caídos en combate el 2 de abril del 2014. Queridos camaradas, han logrado separarles físicamente de nosotros, porque nuestros corazones siempre están presentes en nuestro campamento, en las largas caminatas, son como una estrella que nos ilumina. La muerte es el destino inevitable de todo ser humano, los hijos de los pobres, todos los días mueren de hambre, de enfermedades curables. Estas muertes se producen porque existe una minoría insignificante de ricachones miserables y explotadores que viven enriqueciéndose a costa del sudor y sacrificio de miles de paraguayos. El escalón más alto del ser humano es ser un guerrillero y el Teniente Coco y Víctor son guerrilleros, patriotas, luchadores por la libertad, hijos del Pueblo Pobre, hijos del Mariscal de Acero, y como sus soldados están a su lado, al igual que nuestros entrañables camaradas, comandante Simón y comandante Aníbal, ustedes, heroicos camaradas, han escrito una página de la historia. Teniente Coco, hombre valiente y arrojado, no medía el peligro, jugaba con él, lo toreaba, lo atraía y manejaba, el infatigable compañero de mil batallas. Camarada Víctor, cumpliste heroicamente tu deber de soldado, combatiendo hasta el final, al lado de tu teniente, dejando tu ejemplo de heroísmo al estudiantado paraguayo. La grandeza y la justeza de nuestra causa nos motiva y sostiene. Los fines que perseguimos confortan nuestros ánimos y nos ayudan a soportar el sacrificio que trae consigo la lucha revolucionaria. El pueblo paraguayo ha sido protagonista de épicas y gloriosas batallas, como las que protagonizaron los niños mártires de Acostaño, que al igual que el teniente Coco y el camarada Claudelino Silva, ofrendaron sus jóvenes vidas por una patria mejor y más justa. Los epepistas somos hijos del gran Mariscal de Acero. Si llega la hora definitiva, bienvenida sea. Siempre habrá corazones generosos que ocupen el lugar que dejamos. Nuestra decisión es irrevocable. Viva el teniente Coco, viva el camarada Vicka, viva el EPP. Juramos vencer, rendirnos jamás. Gracias. Gracias. Gracias.